Toma esta bomba güey, con un ritmo tan bencial Soy un animal cuando caigo en el instrumental No me pararan para pararme en esta zona Van a tarar y a yo a taladrar su rap y su persona Yo soy de los que monan, hoy mi flow es como Roma Tú eres un punto y coma como un payaso y sus bromas No, no más vine a domar miles, no hay quien clona estos misiles Soy un tiburón nadando contra reptiles Y les traigo rap para que muevan la cabeza Ve como esta fuerza viene y regresa Viene a poner las cartas en la mesa Con tanto pesar soy el César de los que sa Ven como deleitar la esencia en una tornamesa Así que calla no vaya con fallas A darme batallas que luego las falla Yo soy la muralla, mi muro no raya Conozco tus mañas así que te callas Soy soy un maya, hoy vine a cuidar lo estético Lo mítico, dejando todo el mundo parapléjico Hoy me presento aquí en la base El estilo de los 90 Y se ha firmado en la cuenta Solo el mentiroso se cree Todo lo que el mismo inventa Así que que hubo el LK4 En Colima hay no hay nivel Arrímese pa' acá Para que vea como rapeas Te con la arma ten lo que Hay mucha raza que se frecía Como nos ves todo bombardea Como ha cambiado la escena Que algunos no me lo crean Hasta esa altura ya no hay público Ya todos rapean Y no está mal Todos tienen su oportunidad Lo que me caga es que no corten nada Y no haya seriedad Así es mi vida Vivida entre parda Rimos y banquetas Aerosoles y rimas Encuentra repleta mi mentalidad Carnal, tengo la capacidad De mantenerlo real Con mi click a nivel mundial ¿Y qué más da? La alas y la caletras que debe respetar Puto Entro en acción Hoy tiene hambre mi libreta El toro del escuadrón Otro sazón en la letra Traje rimas pa'l deleite Del que juzga mi receta De los sirvos sin aceite Hater te pones a dieta Tú que amas el rap ¿Cuánto le diste de tu realidad? Que tan sincero Fue la pincera Bueno rapero pa' hacerte notar Di la verdad Querías dinero Faldas y fama Llenar el ropero Nada mal Pero aprendí a rapear primero Ey vato El rap va a tomar tu ciudad Ya pasó el rato Y seguimos en el mismo lugar Por un compacto Que se tardó en salir a sonar Y no es pa' tanto Este año es el de doble chesquad Esto es por la cultura Por el micro y la escritura Por el rito De subir mal ritmo Y fincar estructuras No hay duda Que a estas alturas Solo el rap viene y me cura En el nombre del hip hop Hasta la sepultura Nado entre pirañas Con mañas de un lobo viejo Mi nave va empicada Un kamikaze a lo lejos Se divisa Tú que ofreces muerto de risas No hay mucho que contar Aunque no llevo prisa Tú que esperabas Siendo el óxido en la daga Yo soy el dolor Que no se apaga en esa llaga Tolero nada Y menos cuando no hacen méritos A casa le he contado todo No damos créditos Disfruto de mis tracks Más si son autorretratos Me burlo de los viejos Aprendo de novatos Sarcasmo puro Solo estoy mostrando el pobre No soy un dramaturgo Pero si te cobro el doble Por los siglos de los siglos He puesto mis dos mejillas Ahora me toca escupirle El fuego como Godzilla Alicia en su parillo Con tantas maravillas Hay un bloque que se me place Y aún así son maravillas Sinos amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Ángeles